¿Os acordáis de este gráfico que incluía en mi libro la guía autista? Vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué se fue sin decirme adiós? ¿Y crees que hiciste algo mal? No, era un buen consejo. Sean, a veces una mujer quiere consejos y a veces solo quiere apoyo. ¿Y cómo puedo saber lo que quiere Elía? Inclínate por el apoyo. ¿Eso no es muy útil? Sí, que lo es. Doctora Brown, le piden que vaya. He visto que había algo. Lo siento. Claire me ha dicho que te pida perdón porque no querías que te dijeran la verdad. Solo querías que apoyara tu postura, aunque fuera equivocada. Pues no las acepto. No hay que exagerar a la respuesta. No, no. Y tú eres sincero. Cruelmente sincero, pero no te deberías llevar tapones en tu propia casa. Y no empieces a mentirme para hacerme sentirme. Eres el único que es sincero. ¿Lo entendéis ahora un poquito mejor? Más información en mi libro La guía autista. Gracias.